Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo uno de GTV y en este video vamos a estar viendo absolutamente todo sobre las ojeras. Así que como hay mucho material y muchas cosas para ver, sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Primer paso, cuidado de las ojeras. Yo en este caso tengo este contorno de ojos de hidrobos de neutrógena que es espectacular porque tiene ácido hialurónico, es en formato gel, se absorbe rapidísimo, no deja sensación grasosa ni pegajosa y hasta disimula un poco lo que son las líneas de expresión más mínimas. Obviamente no es que es un botox, pero está buenísimo. Entonces, ¿por qué es importante un contorno de ojos? Básicamente porque si escuchan cualquier video de cualquier maquilladora les va a decir no, antes de este maquillaje me hice mi rutina de cuidado, me hidraté, me limpié, me puse 15 productos para la piel antes de maquillarme. Es lo mismo, o sea, las ojeras hay que cuidarlas y hay que hidratarlas para que el maquillaje se luzca. ¿Qué pasa si yo no uso un producto para hidratar las ojeras antes de ponerme mil productos encima? Se va a parchear, se va a ver seco, los polvos van a resaltar un montón a la luz del día, se va a terminar yendo el maquillaje enseguida porque no les va a durar mil años intacto. Entonces, para evitar todo eso tienen que usar un contorno de ojos. Bueno, segundo paso de todo este video, ¿no? Vamos a hablar... Segundo tema a tratar en el video es la neutralización de las ojeras. Para esto, a ver, primero apartamos de qué es neutralizar la ojera, es básicamente usar un corrector naranja para neutralizar las oscuridades, ¿ok? Entonces, para esto les voy a mostrar cuatro productos que yo tengo y que me parecen muy buenos y se los voy a recomendar en este video, que son estos cuatro, ¿ok? Por un lado tenemos las dos paletitas, estas que tenemos la de L'Oreal, que es Total Cover, la de Unicorn Dream, que también es de alta cobertura, este corrector de Maybelline, que es el Age Rewind, y después tenemos la joyita, que es el de Hidraet de vitamina C en el tono Belling T1. Es muy importante que sea este el tono, ¿ok? Entonces, vamos a ir con no solo y les voy a mostrar, les voy a explicar todo. Lo primero, tiene que ser naranja, tiene que tener una buena pigmentación, tiene que tener una buena cobertura, no tiene que ser muy reseco, esto es importante porque si es reseco nos va a empezar a hacer el efecto contrario del contorno de ojos. Este por lo menos es muy cremoso, es hidratante, al tener vitamina C también deja como una luminosidad en la ojera y tiene una cobertura espectacular que no van a poder creer. Si tienen una ojera literalmente negra, cómprense, cómprense este producto porque les va a cambiar la vida. Así que vamos a hablar ahora de cómo colocamos estos productos y dónde. Como herramienta, en este caso vamos a necesitar una brocha, a ver, esto es a elección obviamente, ¿no? Yo les voy a recomendar todo lo que yo utilizo o lo que a mí me hace resultar más fácil la aplicación de productos. Entonces, yo les recomiendo que usen una brocha de pelo sintético, que sea precisa, que sea finita, que sea plana. Y con esto van a tomar el producto y lo van a topicar, ¿ok? ¿Qué es topicar? Es hacer esto. Es como apoyar el producto. Entonces, ¿dónde se coloca este corrector? Prácticamente en toda la ojera que tiene oscuridad. Ahora, no lo coloquen en la vea interna de la cara para iluminar. Se coloca solo en la parte de la ojera. Con el dedo, siempre utilizamos este para difuminar, lo integramos con la piel a toques, ¿ok? Traten de integrar siempre bien los bordes sin hacer que se pierda la cobertura porque es lo más importante de este paso. Bueno, una vez que tenemos lo que sería la neutralización de las ojeras, vamos a pasar a lo que es la corrección e iluminación de las ojeras. Este video tiene como la palabra ojeras mil millones de veces. En fin, yo voy a traerles tres correctores. Que les voy a, que se los recomiendo, obviamente otros productos que muestro acá, los recomiendo. Que los vamos a categorizar de esta forma. Tenemos alta cobertura, cobertura media y cobertura baja, ¿ok? Obviamente, si tienen una ojera muy profunda, una ojera muy oscura, van a tener que usar un corrector de alta cobertura. Bueno, ¿cómo aplicamos este tipo de correctores? Hay dos formas de aplicarlos. La primera es la famosa B, que se hace en todos los videos de Instagram. Esa B lo que tiene es que, si ustedes usan un corrector muy claro para toda esta zona de acá, lo que van a hacer es que les quede muy blanca toda la cara. Y es más que nada para fotos, no es que normalmente una persona va al chino y se pone una B acá blanca, nunca va a quedar bien a la luz del sol. Lo que normalmente se recomienda es que con un corrector que se asemeje bastante al tono de piel o al tono de la base que están usando, sea el que colocan en esta zona. Para poder corregir y darle un poco más de cobertura a todo lo que es la corrección de esta zona de acá. Después, si quieren iluminar, ahí sí usamos un corrector un poco más claro que la base, unos dos o tres tonos más claro. Pero lo vamos a colocar, voy a ir de nuevo con la brocha, que es esta. Lo vamos a colocar en esta zona de acá. No me voy a extender hasta acá. Lo voy a colocar hasta acá, 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 un poquito acá. Después lo pueden usar para lo que es la nariz, para lo que es la frente, para lo que es la pera, el labio. Para todo eso sí se puede usar el que es para iluminar, que es muchísimo más claro. Repasando un poco, tenemos el cuidado de las ojeras, que se coloca obviamente en todo el contorno de los ojos. Lo que es la neutralización de las ojeras, que lo voy a colocar topicando sobre la oscuridad y lo voy a difuminar con el dedo. Y después lo que es la corrección de ojeras y la iluminación. Hay dos tipos de herramientas para los productos de ojeras y tenemos, por un lado, la brocha esta de pelo sintético, que es la que yo utilizo para colocar el producto. Y después tenemos estas brochas de este estilo, que son como lenguitas de gato un poco más abiertas, también de pelo sintético, que utilizo para difuminar los extremos del corrector. ¿Ok? No hace falta que tengan una brocha específica para eso. Lo que pueden hacer es utilizar el dedo, que también funciona muy bien. Y simplemente, a toques, van difuminando todo el producto. También lo pueden hacer con una Beauty Blender, pero lo que tienen las brochas es que les permite llegar a zonas un poco más complicadas o donde necesitan ser un poco más precisas. Y las van a ayudar muchísimo en ese caso. Bueno, ahora vayamos a lo que es sellar la ojera. ¿No? Siempre, obviamente, si quiero que el maquillaje me dure o si tengo una piel un poco mixta, tirando a grasa, lo ideal es sellar el maquillaje para que me dure a lo largo del día y no se me vaya parcheando, no se me vaya saliendo. Para eso, yo lo que les recomiendo es utilizar polvos translúcidos que sean bastante finitos. Yo lo que hago primero es, con el dedo, voy a retirar a toques todo el exceso de producto que me quedó. ¿Ok? Siempre a toques como que presionando sobre la zona de la ojera y saco todo el exceso. Y después, con el mismo dedo, tomo el polvo, así, retiro un poco el exceso, que me quede el dedo así, y voy a corregir, perdón, a sellar de a toques toda la zona de la ojera. No me gusta utilizar el dedo porque, haciendo esto, lo que logro es que no me quede polvo de más en la zona de la ojera y que la misma no me quede marcada después por este producto. En estas brochitas de acá, por ejemplo, al ser en pinito y hacer acá un poco más finas y sueltas, logran el mismo efecto. Siempre les recomiendo, obviamente, que cuando tomen el producto, descarguen bien y vayan a toques sobre la ojera. ¿Ok? Nunca hagan esto. Siempre a toques, siempre así, y siempre, 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 el primer paso del maquillaje tiene que ser sacarse el exceso. Bueno, ahora vamos a hablar de un tip para la zona de las ojeras que yo utilizo muchísimo. Como les dije, yo hace un ratito no tengo las ojeras muy marcadas, pero lo que sí tengo son muchas líneas de expresión acá abajo. ¿Qué hago yo para cuando quiero un maquillaje perfecto, que me quede la piel súper, súper lisa? Ahora, primer de silicona. O sea, yo no sé si te truco, ya lo habrá salido en algún lado, pero a mí me encanta hacer esto. Este primer de L'Oreal el infalible es espectacular. Deja la piel súper sedosa y súper difuminados los poros. Así que un súper tip para las ojeras es utilizar este tipo de primers para la zona de las ojeras. Bueno, eso fue todo lo que tengo para enseñarles sobre las ojeras. Si quieren vamos a repasar un poco. Como primer paso teníamos lo que es el cuidado de las ojeras. Un tip que yo les enseñé es el de ponerse un primer de piel con siliconas que les va a ayudar a disimular las líneas de expresión porque actúa como formato de relleno. Vamos a neutralizar las ojeras con un corrector de tono naranja. Después vamos a iluminar la zona de las ojeras con un corrector que puede ser de alta, media o baja cobertura, pero que sea un poco más claro que nuestro tono de piel. Y por último vamos a sellar estos productos con un polvo volátil que sea finito y ligero. Como saben también son herramientas que tenemos brochas que son bastante suaves para la colocación de productos en polvo. Y para la colocación de productos en crema tenemos estas que son de pelo sintético. Que tenemos esta plana para colocar y esta tipo blender para difuminar. Así que eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero que hayan aprendido y que practiquen todos estos tips en sus casas. Así que nada, sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo AGTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!